Badosa sigue triunfando en el abierto de Pekín y ya está en semifinales. Badosa ha conseguido ganar a la China-San en dos sets, 6-1 y 7-6, y lo ha hecho en una hora y 23 minutos. La española arrasó en el primer set. Fueron suficientes poco más de 20 minutos para que Badosa se pusiera por delante con un 6-1. Con un saque arrollador logró tres directos seguidos. A su rival tuvo que sufrir hasta el quinto juego para ganar su primer punto del que no pasó en el primer set. Empezaba el segundo acto y el partido daba un giro a favor de la China que hacía gala de su juego agresivo que la ha llevado hasta cuartos. Sanz lograba desestabilizar a Badosa que celebraba cualquier punto conseguido. Aguantar lo máximo posible y al final creo que ha sido un gran nivel de las dos. Esta segunda manga se decidió en un tiebreak en el que se adelantó Shang, pero que supo recuperar Badosa, que templó sus nervios para imponerse y cerrarse.